Con todo cariño, a nombre del Colca, Capital Cultural Yanque Turística, estoy aquí en el centro de trabajo de nuestra iglesia Inmaculada Concepción, patrona de Villahermosa Yanque. Salimos al aire para decirles nuestra necesidad, principalmente agradecerle a ESI que nos está apoyando la restauración. Así mismo, pedimos que se amplíe para que todo el atrio se pueda restaurar porque tenemos visitas de turismo y estamos preocupados en este pueblo. Quisiéramos seguir adelante creando este trabajo de turismo que jamás soñábamos, pero ahora estamos aquí como centro eje turística. Pero también quisiera expresar lo que yo siento. Hay muchos niños que necesitan el apoyo de ustedes. Así mismo, el adulto mayor Inmaculada Concepción, que tiene un albergue, que estamos retando para que haya internados. El apoyo directo es que lleguen al pueblo de Yanque, capital histórica, donde les estamos esperando de repente con esta necesidad, pero también enseñándonos a darles lo que nosotros producimos. Como por ejemplo, recuperando el chuco que se olvidó. Así mismo, la yacoya es para cubrir, la yacoya es para cubrirse de luto. Y las sábanas que son netamente hechas aquí en el Colca, la valleta por ejemplo, y la cobertura. Los íconos como lo gozo aquí, mi ropa, el vestuario del Colca es esto, para decirles que a través de los íconos decimos nuestra cultura. Y podemos darle, servir también y mejorar hacia el turismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad en el aspecto educativo. Necesitamos que se aperturen centros ocupacionales. Asimismo, en inicial, para apoyar a niños de repente desnutridos, señoras que estamos intentando producir para decir en el campo, queremos trabajo, queremos servir y queremos resolver esta crisis económica en el Colca, ya que es una maravilla escondida. El Colca, de repente no lo hemos sabido interpretar, pero hoy estamos aquí. El Colca tiene maravillas escondidas que todavía no se ha demostrado, no se ha sacado en análisis de imagen, pero aquí estamos. Así como Patrimonio Cultural, nuestra iglesia que debe salir grabado hoy, Inmaculada Concepción, cuya patrona es la Virgen Inmaculada Concepción, que se celebra todo diciembre, desde el 1 de diciembre la bajada, el 8 de diciembre la primera comunión de esos niños que requieren, y estamos retando hacia la iglesia, el 25 de diciembre comprobando los nueve altares que existe solo en este pueblo como cultura. Entonces, les invitamos. Aquellas personas que me están mirando y me están escuchando, por favor, acercarse de repente para ayudarnos en estas culturas en restauración, culturas escondidas, tradiciones que no lo hemos podido expresar en el concurso de la maravilla natural del mundo, que nos hubiéramos, de repente, hubiéramos gozado en descubrir esta maravilla.